Pues hola, buenos días a todos, muchas gracias por venir, saludo por la mañana tempranito y nada, nosotros, mi compañero es José Picó, yo soy David Pérez, los dos somos miembros y fundadores de Tadón, los que habéis venido otras veces ya nos conocéis más o menos y sabéis que una de las áreas en las que estamos investigando es el área de seguridad de las comunicaciones móviles y el tema que vamos a contaros hoy es también relacionado con este tema es como localizar un sistema de localización de un terminal móvil que hemos desarrollado antes de continuar con esto quería agradecer a la organización, al fantástico congreso del que todos disfrutamos para nosotros es un honor estar aquí y de verdad muchas gracias sin más, el tema de la localización en los terminales móviles, en las comunicaciones móviles desde el principio ha sido una prioridad, cuando se diseñó el sistema GSM ya entonces se tuvo en mente que sería buena idea poder localizar los terminales móviles, saber exactamente donde están geográficamente para, por ejemplo, en un caso de emergencia, una llamada al 112, pues esa persona que no tenga que explicar donde está, sino que la red pudiera saber exactamente donde está entonces eso ya en la propia norma se definieron procedimientos, se definieron servicios que permitirían localizar al terminal hay eso en lo que se llamaban los location services y hay servicios definidos basados en la red es la red la que únicamente calcula la posición en base a triangulación de la señal que le llega servicios basados en el móvil, muchos dispositivos hoy en día llevan GPS, etc. o sea que ellos saben su posición, con lo cual si la red se la pregunta, el móvil se la puede decir ese diálogo está definido, el protocolo RRLP, de manera que la red puede preguntarle si el dispositivo sabe su localización y se la responde, pues ya sabe exactamente donde está y asistidos por el móvil es una cosa intermedia la red le pregunta cosas al móvil por RRLP, pero el móvil no necesita saber exactamente su posición le da ciertos datos a la red, que la red utiliza para saber su posición con más precisión bueno, esto es una forma de localizar a los móviles, está definida en la norma y otra forma de localizarlo, que a lo mejor os interesa más si alguien está ahí preocupado de que se le han puesto los cuernos o no que nos contaba Alex ayer, pues otra cosa que se ha puesto bastante de moda son las aplicaciones estas espías, si consigues instalar en un móvil una aplicación que consulta la posición y la envía a una página web, por ejemplo pues de esa forma también se puede tener localizado ese móvil está para lo de los cuernos o está para si me han robado el móvil poder saber dónde se lo han llevado bueno, ese es otro tema que no tiene nada que ver con GSM y que no nos vamos a meter ahí en absoluto lo que nos planteamos, discutiendo un día, de hecho varios días en conversación de cafetería José y yo era... bueno, sí, todo esto de los servicios móviles, o sea, de localización de móviles vale, pero primero, ¿cuánto de preciso será? y segundo, ¿se podría localizar a un móvil? ¿o podríamos nosotros localizar a un móvil sin tener acceso a la red? porque la red ya hemos dicho que se supone que puede localizarlo pero si no tuviéramos acceso a la red podríamos llegar a localizar a saber exactamente dónde está un teléfono móvil y claro, una de las formas sería, bueno, pues si el móvil tiene GPS y tal le conseguimos que se conecte a la estación base falsa le enviamos una petición RLP que nos diga su posición y pum, ya la tenemos eso a lo mejor funcionaría si el dispositivo tiene reactivos esos servicios, casi seguro pero, ¿y si el usuario no quiere ser localizado? ¿y si los servicios de localización del móvil han sido desactivados? ¿podríamos aún así localizar el móvil? pues ahí estuvimos dándole vueltas, dándole vueltas hasta que al final alguien, no recordamos la verdad quien dijo la frase mágica esa frase mágica que ha movido tantas cosas en este país ¿la tenéis? ¿la tenéis en mente? ¿sí? pues ahí ya está ahí la liamos pues dijimos, venga a por ello para esta charla tenemos de cara a lo que queremos transmitir tenemos dos objetivos el primero es responder a esa pregunta a la pregunta que se hacía David ¿es posible localizar un terminal? cuando hablamos de terminal móvil no penséis en un móvil de los que usamos nosotros pensar en cualquier dispositivo que tiene habilitado GSM o GPRS puede ser un dispositivo que específicamente tiene deshabilitado todos los servicios de localización porque no quiere ser localizado no tiene por qué ser un móvil o un módem 3G o GPRS cualquier dispositivo y bueno, el objetivo principal de la charla es responder a esa pregunta pero tenemos también otro objetivo creemos que el proceso del proyecto por llamarlo así de investigación y de cosas que fuimos probando y que nos llevaron al resultado final puede tener interés para vosotros y por eso hemos orquestado la charla hemos estructurado la charla contando un poco las cosas que fuimos yendo los errores que fuimos teniendo y cómo los fuimos solucionando porque creemos insisto que puede ser de interés para vosotros lo primero que sí que hicimos fue establecer un marco de partida del proyecto o sea, cosas que sabíamos de antemano que no podíamos resolver o que iban a ser de determinada forma como os ha dicho David supusimos de partida que no teníamos acceso a ningún operador que el terminal tenía deshabilitado los servicios y luego que conocíamos su IMSI o su IMEI esta asunción de que conocemos el IMSI o el IMEI ya en otras charlas relacionadas con el tema se ha visto y se ha demostrado que hay formas de obtenerlo o sea, que es una asunción razonable la otra asunción es un poco más dura y es que conocemos el área donde está el teléfono por área decimos una localización de unos kilómetros de radio tampoco muy específica pero sí que con este proyecto no podemos localizar un teléfono que está en Australia no es el objetivo el objetivo es que más o menos sabemos dónde está por ejemplo está en el barrio de no sé dónde y entonces ahí con el sistema pretendemos localizar pues dónde está en qué edificio en qué ventana lo que sea esta era un poco la condición de partida más fuerte que teníamos otras condiciones de partida pues que que el target estaba en una ubicación fija cuando decimos una ubicación fija decimos que no está en un coche embarcado moviéndose que no está en un tren o sea que está pues o bien en un sitio tomando un café o bien andando por la calle pero no está en un coche que se mueve a gran velocidad y también estuvimos viendo cosas que había en el mercado pseudo comerciales digo pseudo porque no sé muy bien cuál es el canal de distribución pero existen productos que se venden pero estos productos por lo menos los que nosotros hemos visto o conocemos son productos que son que constan de múltiples dispositivos que se distribuyen por un área en muchos sitios y luego toda esa área es la que cubren y en función de pues diferentes cálculos con múltiples dispositivos localizan la posición de un terminal bueno es un sistema los sistemas nosotros no los hemos probado las páginas web de los proveedores dicen que funcionan y nosotros no lo creemos pero también vemos que tienen ciertas ciertas desventajas la principal que vemos es que requiere un despliegue inicial o sea tú tienes que para localizar un terminal tienes que ir allí ir poniendo setas de cacharros por ahí por los sitios enchufarlos a la corriente tenerlos controlados de alguna forma entonces nosotros queríamos también desarrollar un sistema que fuese único que tú lo embarcaras en un coche convencional o sea en un coche que fuera un coche normal y que pues con ese coche fueras conduciendo por ahí y al final localizarse al terminal un poco por ponerlo de forma gráfica este sería el sistema que estamos diseñando conocemos un área más o menos geográfica bueno pues esto es una foto podría ser esto o cualquier otra cosa un área de unos kilómetros de radio donde hay un móvil que queremos un terminal que queremos localizar que queremos saber dónde está y ahí llegamos nosotros con nuestro coche que tiene embarcado un sistema que hemos desarrollado nosotros y lo que el sistema tiene que hacer es decirnos pues el móvil está ahí este es un poco el objetivo de un poco el marco en el que empezamos a trabajar en esto bueno cuando nos planteamos esto al principio que ya dijimos venga sí vamos a por ello uy perdón dijimos vale pues esto ya que lo vamos a hacer y lo estamos pensando ahora tranquilamente vamos a hacerlo bien vamos a diseñar una buena arquitectura vamos a diseñar el ciclo de vida el software y tal la realidad luego nos llevó un poquito un poquito diferente como veréis a continuación bueno el hardware que elegimos escogimos la USRP que ya hemos contado alguna vez aquí que se puede utilizar como estación más falsa controlada con un PC con OpenBTS que ahora hablaremos del software vamos un PC con Linux una USRP y una etapa de potencia claro para tener más cobertura alrededor del coche necesitamos un amplificador de hecho dos amplificadores la etapa de potencia es esto lo de arriba es el canal de transmisión pues un amplificador de potencia básicamente en la transmisión y luego abajo en la recepción necesitas un amplificador de bajo ruido para recibir la señal que te llega débil amplificarla y así tienes mayor cobertura todo conectado con un duplex será la antena y luego antenas decidimos tener utilizar dos utilizar una antena omnidireccional como la de arriba al final utilizamos exactamente ese modelo luego lo comentamos que es la que emite igual en todo el plano alrededor del techo del coche que era donde iba a ir para la fase en la que vamos con el coche buscando y luego pensamos en tener una antena directiva es una antena que recibe más hacia donde estás enfocando para una vez ya tenes más o menos claro donde está el sitio poder hacer el ajuste fino bajarte del coche sacar la antena y decir bueno pues allí no, no, no allí, allí, allí allí, allí, no allí esa era la idea entonces bueno pues es hardware una antena de cada tipo en software decidimos utilizar OpenBTS es el software del que ya hemos comentado alguna vez la versión que te permite hacer una estación base falsa la, cogimos la versión 2.6 porque era estable ahora ya la más nueva es la 2.8 etcétera y tenía más tiene más desarrollo etcétera pero toda la funcionalidad que necesitábamos estaba en esa versión que está congelada y decidimos utilizar eso lo que teníamos que hacer eso sí era añadirle unas cuantas cosas que no tiene la estación base la estación base tiene lo que tiene una estación base normal pero nosotros queríamos además necesitábamos además que tuviera por una parte conciencia de cuál es su posición en el momento de tomar una medida entonces para eso le teníamos que añadir un GPS al portátil y que fuera grabándose la posición en la que se estaba tomando cada una de las medidas y los cálculos de triangulación para una vez has tomado ciertas medidas que ahora comentaremos que medidas estimarte la posición con una regla a ciertos algoritmos todo eso no está en OpenBTS lógicamente y luego añadirle una consola en principio una consola de texto pequeñita de N-Curses que te permitiera controlar el sistema y te dijera vamos a interactuar con él para que te diga el teléfono está aquí pues de alguna manera te lo tiene que decir es una consolita lo más básica posible porque el objetivo no era hacerlo súper bonito los datos que teníamos disponibles para triangular al principio o sea para triangular cuando nos lo planteamos al principio pues dijimos vamos a ver las posibles fuentes de datos la primera que viene a la mente es siempre la potencia cuanto más lejos estoy menos potencia voy a recibir entonces puedo se supone equiparar esa potencia recibida a distancia a la que está tenemos dos tipos de potencia en realidad que nos da la estación base una es la potencia que recibe la propia estación base la señal que está enviando el móvil pues en la estación base sabe cuánta potencia está recibiendo en cada momento eso es un dato otro dato es qué potencia de la estación base está viendo el móvil está recibiendo el móvil eso lo sabemos en la estación base porque la propia norma GSM le dice al móvil que el móvil reporte la potencia que está viendo cuando está hablando con la estación base entonces en la estación base el móvil nos está diciendo constantemente te estoy viendo con una potencia de tanto te estoy viendo con una potencia de tanto entonces tenemos esos dos datos de potencia la que ve el móvil la que ve la estación base y esos serían los dos de potencia que veis ahí y lo último serían retardos en tiempo otra magnitud que nos podía dar idea de la distancia a la que estaba el móvil era el tiempo cuánto tiempo ha tardado en llegar a la señal desde que la he enviado al móvil hasta que me ha llegado a mí cuanto más lejos esté, más tardará cuanto menos lejos esté, menos tardará teniendo estos datos de partida pues decidimos, pensamos por dónde tirar en principio pensamos que los datos de tiempo hay cualquier pequeño error en la medición de tiempo iba a suponer un error en distancia muy grande y se nos antojaron que igual podían ser poco precisos y entonces pensamos en abordarlo primero por la parte de potencia utilizaríamos los datos bueno, de potencia las dos partes la que ve el móvil y la que vemos nosotros combinándolos y luego los de retardo pues probablemente lo utilizaríamos después para hacer ajustes, correcciones sobre eso ese fue el planteamiento que hicimos y empezamos a hacer la programación para la triangulación basada en potencia así que dijimos, bueno, vamos a triangular con datos basados en potencia entonces bueno, esto triangular consiste en coger una medida de la que tú conoces tu posición esa medida en base a los datos de potencia te da un radio y eso le llamamos un punto de triangulación y cuando tengamos tres pues ya sabemos dónde está el móvil así a priori nos parecía muy sencillo porque las matemáticas están ahí y eran sencillas el tema consistía en bucear un poco en el código ver de dónde salían los datos de potencia transformar los datos de potencia en una distancia y triangular pues dijimos súper fácil este fue nuestro primer error un error que cometimos varias veces en el proyecto subestimar el esfuerzo que nos iba a costar algo eso lo cometimos varias veces pero bueno ya lo irías viendo a lo largo de la presentación pero fue nuestro primer error ¿por qué? porque sí que es verdad que existen modelos matemáticos que te permiten conociendo la potencia que el emisor emite y la que tú recibes conoces lo que has perdido en potencia conociendo lo que has perdido en potencia puedes conocer la distancia que ha recorrido esa señal hasta llegar a ti eso existen modelos matemáticos por ejemplo este de arriba en función de la longitud de onda te lo calcula pero claro te lo calcula en un extremo de todos los casos posibles que es cuando tienes dos antenas isotrópicas que se ven directamente que no hay obstáculos en el medio imaginaros que tenemos otro escenario que estamos en Nueva York con un montón de rascacielos metálicos claro ese modelo no vale ¿qué han hecho los investigadores que investigan esto? bueno nosotros por lo que estuvimos estudiando pues han cogido una serie de han complicado esos modelos matemáticos midiendo mucho o sea la aproximación aquí ha sido totalmente empírica han medido y han dicho bueno pues si le añado este parámetro que me modeliza la altura de la señal de la antena perdón tengo unos resultados mejores si le añado otro parámetro que me modeliza cuánto de en un entorno urbano calificado como cuatro cuánto cómo hago esa transformación entre potencia perdida y distancia y hay un montón de modelos nosotros al final trabajamos con estos que eran los que mejor se nos ajustaban cuál fue después de trabajar mucho y hacer pues muchos intentos de que eso funcionara en un entorno general porque el problema nuestro es que de la situación de dos antenas que se ven a la situación de una ciudad hay infinitos casos para llegar a una cosa que funcionase general porque a priori no sabes dónde va a estar el móvil pues tuvimos que intentarlo mucho y nuestro problema fue que nosotros tomábamos medidas y en función de esas medidas podíamos ajustar esos parámetros de los modelos para que se ajustaran esas medidas pero nos íbamos a otro lado y esa parametrización no funcionaba o sea la parametrización había que hacerla a mano para cada entorno que estábamos así que bueno estos problemas nos hicieron ir descartando la potencia y teníamos un último problema y es que aunque habíamos parametrizado un entorno para que esa transformación entre potencia perdida y distancia fuera bien aún así iba mal ¿por qué? porque nosotros íbamos con el coche y entonces pasábamos por delante del Carrefour y decíamos muy poca potencia muy poca potencia muy poca potencia salíamos doblábamos la esquina mucha potencia mucha potencia mucha potencia entonces claro aunque el modelo estaba bien parametrizado los datos eran demasiado oscilantes pero en unas magnitudes que eran inmanejables eso nos llevó a descartar los datos de potencia como fuente principal para localizar el terminal eso fue lo que nos llevó a eso o sea después de mucho intentarlo pues lo descartamos vale pero ahí todavía nos desesperamos pues dijimos bueno pues la potencia no ha salido bien hemos perdido aquí un montón de días ese le va a hacer la vida es así pero al menos tenemos todavía lo del tiempo que no lo hemos explorado pues vamos a vamos a explorar lo del tiempo el retardo en tiempo en la norma sabíamos que que se mide y se transmite de hecho en el aire la bueno la señal las ráfagas al final lo constituyen un conjunto de símbolos hay unos time slots hay división en frecuencia y división en tiempo las dos cosas en GSM y en la división en tiempo hay los asignados los time slots que son porciones de tiempo en las que dentro de eso tiene que suceder una ráfaga tiene que transmitirse una ráfaga de uno de los dos extremos hacia el otro y eso es con un montón de símbolos modulados bueno pues al final la resolución que podíamos tener con esto es saber cuánto dura cada símbolo porque luego la estación base existe un mecanismo de sincronización entre la estación base y el móvil definido por la norma GSM que permite que la estación base le diga al móvil oye que como está muy cerca cuando tú te crees que tienes que transmitir resulta que transmite me llega enseguida me llega demasiado pronto entonces la próxima vez que te toque transmitir en vez de transmitir cuando tú crees que te toca retárdate o sí retárdate un símbolo ¿vale? en la norma define que ese diálogo de por favor retárdate un poquito o por favor adelántate un poquito a lo que tú crees que debería ser el instante en que debes transmitirlo la norma dice que se lo diga en un número entero de símbolos la estación base al móvil entonces ¿cuánto era ese símbolo? o sea al final vamos a tener esa precisión de un símbolo bueno pues un símbolo son 3,69 microsegundos 3,69 microsegundos es muy poco pero claro a la velocidad de la luz cuando eso lo transfieres lo conviertes en distancia y divides por dos porque tienes que contar que hay un retardo al aire y un retardo a la vuelta resulta que un símbolo más o menos se corresponde con 553 metros más o menos entonces claro un sistema de localización que te diga sí sí el móvil el móvil está ahí más o menos 553 metros a la redonda ¿vale? pues no va a ser muy útil este sistema aquí ya aquí ya sí que empezamos un poquito a desesperar afortunadamente oímos una voz interior que primero era muy débil luego empezaba a ser un poquito más fuerte un poquito más fuerte y afortunadamente le hicimos caso a la voz esta yo creo que todos vosotros alguna vez la habéis oído lee el código fuente Luke lee el código fuente pues hicimos fuimos al código fuente de OpenBTS y a ver si allí estaban los símbolos en enteros afortunadamente miramos y no tanto tanto la medida como luego almacenar esa variable del retardo la hacía con un float que eso te da una precisión muchísimo mayor con entero obviamente y la resolución teórica que podíamos conseguir con el número más pequeño que puede representar con eso ya era ya esto sí era inferior a un metro que claro esto sería la pera si tenemos un sistema que nos dice está ahí más menos un metro a tanto no hemos llegado ya adelanto esto pero vamos esto es la resolución teórica tampoco hemos tampoco esto se garantizaba que íbamos a llegar ahí pero al menos teníamos una esperanza no era más menos 553 metros como límite y entonces dijimos bueno pues ahora sí ahora hemos triunfado ahora ya tenemos una medida que sí esto tomamos en tres puntos esa medida la medida de retardo en tiempo la convertimos en distancia eso es un círculo alrededor de nosotros tres círculos intersección de tres círculos matemáticas simples triangulamos y tenemos la posición del móvil esto de nuevo esto ahora ya sí ahora lo tenemos ahora lo tenemos pues de nuevo la realidad nos pegó una patadita en la cara porque resulta que sí teóricamente tienes eso pero luego resulta que la medida que te da tiene una oscilación ya midiendo empíricamente entre 0,25 y 0,75 símbolos estando quieto el móvil y quieta la estación base y solo estando midiendo lo que recibíamos teníamos más menos eso claro eso es una barbaridad que hasta ahí no era todavía para echarse a llorar porque dices bueno a lo mejor a lo mejor oscila pero es una variable estadística y sacamos los apuntes de estadística y venga pues la media la varianza esto igual sí que es tratable eso era por un lado y por otro lado descubrimos también que había un retardo adicional que dependía del dispositivo resulta que poníamos un iPhone 4 y los retardos oscilaban y tal oscilaban alrededor de un valor que era diferente de si poníamos exactamente en el mismo sitio un Nokia y era diferente de si poníamos exactamente en el mismo sitio un Nokia de otro modelo y lo mismo con un Motorola etcétera o sea dependía del dispositivo móvil ese retardo para la comunicación GSM ese retardo adicional que mete el móvil no afecta funciona perfectamente hay margen pero para nosotros nos desvirtuaba completamente las medidas así que el trabajo se centró en intentar conseguir mediante programación pues que todos esos problemas tampoco teníamos otra opción o sea ya era la potencia la habíamos descartado solo nos quedaba esto así que había que trabajar en que el sistema con todas esas incertidumbres tuviéramos una precisión aceptable así que nos centrábamos en por un lado trabajar con círculos de triangulación que eran muy imprecisos en bueno pues era hasta 0,75 símbolos que son unos 400 metros de imprecisión y triangular con eso pues eso es lo que tuvimos que trabajar para intentar corregir esa imprecisión y otro ámbito de trabajo era intentar adivinar ese móvil que estábamos localizando cuánto estaba introduciendo de retardo porque a priori no lo sabes esto fue el trabajo más pues eso de más de más entidad en este momento aquí es donde el modelo este de diseñar y tal aquí es donde el burro se reía que ya empezamos a dejar de mira esto hay que salir hay que salir y hay que empezar a probar y probamos un algoritmo y funciona probamos otro y no funciona y así así que nuestro modelo de trabajo se cambió aquí es cuando empezamos a pues eso a probar y a dejar de diseñar la verdad así que nos tuvimos que salir a probar como esto en España es ilegal pues nos fuimos a un país donde esto es legal un país que hay muchas naranjas y tal pero bueno que no podemos decir el nombre entonces bueno esto es una foto de uno de los entornos que probábamos ahora tendréis más aquí este es un coche que alquilamos en ese entorno como veis esto es un campo de naranjos y aquí esto es un arcén campo de naranjos ahí está David sacando una foto ahí a donde tal aquí señalando en el país este donde estuvimos varias veces el naranjo no sé si ya veis el móvil donde estaba pero si no lo acercamos más es ahí se dejó el móvil esto es así esto es un iPhone ¿no? nosotros dejábamos el iPhone ahí y nos íbamos si venía si venía el dueño del campo y era difícil porque había que recolectar ese árbol justo pero bueno en fin esto era así incluso llegamos a hacer pruebas con lluvia metiendo eso en una bolsa de plástico cerrada y dejándolo ahí y eso funcionaba de hecho con lluvia funcionaba incluso más preciso no sabemos por qué pero bueno el caso es que este es el entorno en el que estábamos haciendo pruebas en ese momento yo aquí estaba de copiloto con los datos y David en esta imagen estaba conduciendo a veces cambiábamos y bueno os vamos a explicar algunas de las cosas que nos funcionaron para mejorar esto una cosa en la que nos equivocamos fue que nosotros íbamos cogiendo puntos de triangulación y cada vez que teníamos tres triangulábamos cogíamos otros tres y triangulábamos esto iba muy mal porque los tres estaban muy próximos porque solían estar en línea así que lo que se nos ocurrió y esto funcionó muy bien es que íbamos cogiendo una ventana de puntos que el número más o menos ideal nos pareció 200 y es el que tenemos ahora configurado pero es configurable y esa ventana cada vez que coges un punto de triangulación se va desplazando es una ventana que se va desplazando de ahí elegimos los tres mejores para triangular triangulamos y ese es un resultado muchísimo mejor esa elección de los tres mejores también requirió varias vueltas o sea ¿cuáles son los tres mejores puntos entre 200 para hacer una triangulación? bueno pues ahí se te pueden ocurrir miles de cosas y probamos varias y nos hemos quedado con una de las que probamos y pues esto por ejemplo es una de las cosas que funcionó otro problema que tuvimos que solucionar es que esto tiene que ver con la incertidumbre de la medida tú cuando tienes tres puntos si la medida es precisa tres puntos de distancia de un dispositivo que está emitiendo y la medida es precisa los tres círculos se te tienen que intersectar en un punto de todas las pruebas que hemos hecho eso no ha pasado nunca nunca no hemos conseguido tener tres círculos que intersecten en un punto eso no ha pasado esto que os pintamos es un caso típico de los que nos encontramos así que la intersección de tres círculos o sea las matemáticas para hacer la intersección de tres círculos que no intersectan pues hay que hacerlas y bueno pues ahí tenéis un ejemplo gráfico de uno de los además es que a lo mejor hay otra forma más óptima de hacerlo pero nosotros lo único que conseguimos es detectar casos diferentes y en función de cada caso diferente aplicar un algoritmo diferente este es sólo un ejemplo esto es un ejemplo de que ahí es donde nuestro algoritmo da la intersección de esos tres círculos que como veis no intersectan luego está el tema de la predicción del retardo que hace el móvil fijaros que sin predicción esto es una salida en el campo ese que os hemos dicho nosotros íbamos por aquí con el coche el móvil estaba más o menos aquí y sin predicción de los símbolos estos son los círculos de triangulación que obteníamos después de hacer algunos algoritmos para predecir el símbolo de anticipación en base a cosas como que cuando tienes un radio negativo algo estás haciendo mal o cuando hay círculos que se intersectan en el océano índico algo estás haciendo mal en base a ese tipo de cosas pues hicimos algoritmos de predicción de esos símbolos y la mejora fue muy significativa para la misma entorno misma ejecución misma ubicación este es el campo de naranjos por cierto este de aquí del país ese si pues como veis el resultado es esto funcionó aquí ya estábamos dando gotes de alegría casi sacando las botellas de champán esto ya por fin parece que ya estamos ahora la parte que nos quedaba era suplantar al operador real habíamos hecho todas estas pruebas con un dispositivo registrado a nuestro sistema a nuestra estación base para no tener ahí líos de competencia con otra lo hacíamos así total para todo lo que estábamos haciendo de medidas y tal nos valía entonces ahora llegaba la parte de bueno ahora si el móvil es un móvil que está conectado al operador que sea y nosotros queremos utilizar este sistema para localizarlo lo que queremos es que en vez de al operador real se conecte a nosotros esto ya lo hemos comentado en otras charlas y no sé si lo hemos dicho pero usábamos una estación base falsa que lo hemos dado por supuesto si, si pues esto no nos preocupaba porque aquí se trata de configurar en la estación base el identificador de la red que estás intentando suplantar etc y luego tienes el tema de que de que tienes que conseguir que al móvil le llegue más o más potencia que la que está llegando de la antena real bueno esto como lo habíamos hecho un montón de veces esto no esto no iba esto sí que no iba a ser ningún problema esto esto lo hemos probado miles de veces esto aquí tranquilos ni una ni una de las veces que dijimos esto ya ni una ni una estaba de hecho cuando alguna vez hablando en otras conversaciones de varias veces esto tiene que ser fácil cuidado vale ¿qué pasaba? bueno pues unos pequeños problemillas de nada ¿vale? no el sistema en real o sea el móvil conectado al operador real no se registraba nosotros ni en broma ¿vale? o sea ya hiciéramos lo que hiciéramos daba igual nos acercamos y daba igual los terminales ni siquiera nos veían no es que no nos cogieran como operador ¿vale? como celda es que ni siquiera nos veían en la lista de las seis más potentes que el teléfono siempre está monitorizando las seis ni siquiera aparecíamos ahí en el último puesto o sea no nos veían los dispositivos móviles esto lo habíamos probado miles de veces y eso lo sabíamos lo que pasa es que luego recordando recordando esto lo habíamos hecho pero no lo habíamos hecho con la USRP lo habíamos hecho con la Nano BTS ¿os acordáis? la otra estación base que hemos traído alguna vez que es una estación base comercial que luego en vez de con OpenBTS se controla con OpenBSC y bueno pues es la otra estación base probamos con esa la encendimos configuramos y registrado ostras o sea que tenemos que con la estación base esta que no podemos utilizar para nuestro sistema porque tendríamos que rehacerlo todo desde cero con esta sí que se registra con la Nano BTS y con la nuestra con la que tenemos ahí la USRP no se registra en absoluto ¿qué pasa? ¿cuál es la diferencia? porque alguna diferencia tiene que haber obviamente bueno la primera hipótesis es la potencia ¿será que no estamos enviando suficiente potencia? ¿no estará funcionando el amplificador? nada medimos estábamos friendo al terminal porque claro tienes que competir con la antena y tal sí pero si estás a dos metros recibe más potencia de tu amplificador de potencia o sea no era ese no explicaba el problema la hipótesis 2 era que hubiera algo diferente en el beacon en la señal de baliza de la estación base de una y otra ¿no? de las reales o de la Nano BTS y de la nuestra pero bueno esto hay una forma de saberlo esto tomamos una traza de lo que emite la Nano BTS tomamos una traza de lo que emite la USRP y a comparar y a comparar es coger el Wireshark con las capturas de las dos y paquete por paquete bueno trama por trama campo por campo bit por bit asegurarnos que estábamos enviando lo mismo y vimos algunas diferencias y aquí otra vez las esperanzas arriba ánimo lo tenemos lo tenemos solo hay que codificar venga modificamos el código fuente de OpenBTS y a modificar para que enviara exactamente los mismos bits que la otra lo hicimos lo comparamos con las trazas y efectivamente emitía exactamente lo mismo se registraba ni de coña llegamos a este punto dijimos mira esto aquí se acaba el proyecto esto ya no hay quien lo resucite o nos ponemos a hacerlo todo desde cero con OpenBSC y vete a saber si allí tenemos los mismos datos que en la OpenBTS esto aquí esto no hay quien lo resucite aquí nos tirábamos de los pelos porque esta prueba igual la podíamos haber hecho al principio pero bueno afortunadamente seguimos dándole vueltas a pesar que ya hemos dicho esto está muerto seguimos dándole vueltas y en otra de esas conversaciones de cafetería fue y si va a ser el reloj tío nada como va a ser el reloj hombre que para GSM sabemos que hacía falta un reloj bastante preciso sí pero pero la USRP ya la compramos en vez de con el reloj estándar que te viene la compramos con un reloj mejor te la envían podías comprar con el el cutre el estándar o con uno un poco mejor ya habíamos comprado el mejor y de hecho funcionaba cuando se registraban con nosotros funcionaba sí pero pero y si fuera eso pues vamos a medir a ver como podemos comprobarlo y entonces cogimos y dijimos vale pues se supone que estamos configurando que emita a 920 megahercios por ejemplo en una de las pruebas vale pues vamos a coger un analizador de espectro y vamos a ver si estamos emitiendo a 920 megahercios pusimos el analizador de espectro y era 920 megahercios más 900 hercios que dices hombre tampoco es tanto joder 900 hercios comparado con 920 megahercios pues no es mucho bueno no es mucho si lo comparas a esas dos magnitudes pero si comparas con los 45 hercios que es lo que permite la norma que se desvíen los relojes vale la norma GSM exige que la precisión sea cualquier desviación sea inferior a eso entonces era una desviación brutal y eso sí que explicaba que los móviles no nos vieran porque ellos en cuanto se enganchan a una estación base ajustan sincronizan su reloj con ese y ese es el reloj que toman de referencia y las frecuencias las cuentan utilizando ese reloj si tú no encajas en uno de sus de sus saltos de frecuencias es que no te ven esto sí que explicaba la solución que dijimos que podíamos hacer enseguida bueno vale si ya lo tenemos claro que es así pues igual podemos hacer una ñapa podemos coger el código fuente y cuando le decimos a la estación base o sea la USRP sintoniza 900 megahercios pusimos un más 900 hercios y entonces le decían bueno menos 900 hercios perdón y entonces la estación base le decía que sintonizara eso menos como lo sintoniza mal pum y clavado pusimos el analizador de espectro en el sitio exacto encendimos el móvil y se registró esto ya esto sí por fin lo tenemos perdón 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 que le he dado aquí le he dado muchas veces vale ya lo habíamos arreglado con la ñapa pues no como ya os podéis imaginar no la solución sí hacía que se registrara el móvil pero luego lo que pasaba era que el móvil se registraba pero empezamos a tomar medidas tomar medidas y lo que antes funcionaba de maravilla ahora todas esas interpolaciones que habíamos hecho esos cálculos de triangulación todo eso que convergía un punto y luego el punto estaba cerca donde tenía que estar que era maravilloso resulta que empezaba a diverger y de repente se iba hacia lo océano índico el punto y decían esto la llamada que teníamos que estar haciendo una llamada silenciosa al móvil para que está reportando medidas y tal la llamada se caía se volvía a levantar se volvía a caer completamente inestable bueno esto esto no servía para nada así claro aquí también pensamos ostras igual tenemos que tirar esto a la basura pero afortunadamente antes de eso dijimos espera que lo que hemos hecho es una ñapa y si deshacemos la ñapa y lo que hacemos es estirarnos un poquito el bolsillo y nos compramos un reloj un poco mejor y eso es lo que hicimos compramos un un clock timer lo que fue el que tenemos es lo que tenéis ahí arriba a la izquierda nos remangamos dessoldamos ahí componentes de superficie hay gente que lo hace que eso está chupado a nosotros nos costó un huevo que no estamos acostumbrados pero bueno de suelda a suelda pim pam 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 pum le pusimos el reloj este que es mucho más preciso y con este sí con este por fin el sistema funcionaba como tenía que funcionar nos quedaban un par de cosillas todavía y la que más ya nos preocupaba con esa pregunta que decíamos de esto lo teníamos que haber probado al principio otra cosa que teníamos que haber probado al principio es hasta dónde damos cobertura porque esto lo estamos probando aquí en local y hasta dónde llegamos ¿no? pues en qué alcance tiene nuestro sistema con estas etapas de amplificación y tal o sea aquí había que hacer dos pruebas la primera era poníamos encendíamos la estación falsa registrábamos manualmente el móvil en esa estación falsa la metíamos en el árbol y nos íbamos y a ver hasta dónde perdimos hasta dónde perdemos la señal pues eso nos daba de media a algo menos muy poquito menos de dos kilómetros y dijimos nos vale con algo menos de dos kilómetros nos vale nos faltaba por hacer la prueba inversa que era dejamos el dejamos el móvil conectado a un operador real y luego nosotros encendemos nuestra estación configurada para suplantar ese operador real que es el caso real de localización de un móvil y entonces nos acercamos a ver a qué distancia a qué distancia se registra bueno pues esa distancia fue no pero estábamos muy contentos porque decíamos el sistema funciona o sea tú cuando cuando ya se ha registrado es que el móvil está ahí o sea no lo único que nos hacía ilusión por la triangulación ya que la habíamos hecho pues usarla así que así que nada pues dijimos vamos a empezar un poco a ver qué pasa aquí vamos a empezar a medir esto que veis aquí seguro que lo conocéis es el modo de ingeniería de un Samsung Galaxy S2 para que un esto lo hemos repetido alguna vez para que un móvil se registre en una celda tuya falsa hay una serie de condiciones cualitativas que se tienen que cumplir pero hay una fundamental cuantitativa y es que perciba más potencia que el móvil perciba más potencia de la estación tuya que de la estación que le está dando servicio ¿cómo hace esto el móvil? el móvil construye una lista que primero coge de las que le dice la celda que le está dando servicio que son celdas vecinas de esas coge las seis que más potencia percibe y las pone en un ranking en base a un parámetro que es se correla este parámetro no tiene unidades pero se correla con potencia percibida por las estaciones el Rxlev bueno y esto es la salida de un terminal en un momento dado ¿qué veíamos nosotros? que cuando nos alejábamos más de 15-20 metros pues nosotros aparecíamos como ya nos podíamos registrar que ya habíamos solucionado el tema del reloj aparecíamos pero aparecíamos por aquí y no subíamos nunca éramos el que más potencia daba y por aquí y por aquí y por aquí cuando nos acercábamos a 5 metros sí pero cuando nos alejábamos otra vez a 20 no esto es lo que pasaba entonces decimos vamos a medir más vamos a irnos a nos fuimos a la playa del país ese del país ese y dijimos vamos a ver cuánto tenemos que emitir porque si es un tema de potencia bueno pues a lo mejor podemos buscar un amplificador más grande si es lo que hay pues vamos a medir así que nos fuimos ahí esta es la foto de donde estábamos cuando hicimos las medidas del operador real fijaros donde está la antena era más de 2 kilómetros pues a más de 2 kilómetros nuestro móvil percibía la máxima potencia posible de la estación el móvil lo que hace es que cuando llega a un valor de Rxlev de 70 y la norma dice 63 pero los móviles realmente dan 75 aunque perciban más potencia siguen dando 75 no dan más o sea que el móvil a más de 2 kilómetros daba 75 y dijimos vale pues vamos a ver cuánto damos nosotros vamos a emitir nosotros y vamos a hacer el mismo paseito por la playa del país aquí tenéis los resultados esto son los 75 que el móvil percibe a cualquier distancia de la estación de Real y esto tanto del iPhone como del Samsung Galaxy S2 lo que percibe cuando nos vamos alejando de la estación nuestra de nuestra estación a 1100 metros ya lo dejamos ya no seguimos a los 2 kilómetros que habíamos llegado con lo otro dijimos nos fuimos al bar a llorar dijimos no no o sea es imposible no podemos competir nos sentíamos no os podemos describir como nos sentíamos pero para hacerlo hemos puesto una transparencia que yo creo que lo va a ilustrar era como si nos quisiéramos beneficiar a esta mujer y entonces llega el operador chino en este caso pues es un ejemplo y la tiene más larga porque su antena está muy alta y no veas la diferencia que hay entre emitir más alto y emitir a nivel del suelo no veas la pérdida de señal que tienes ahí y nosotros teníamos que emitir a nivel del suelo porque estábamos en un coche pero es que además la tiene más gorda porque emite más fuerte que nosotros y ahí llegábamos nosotros con nuestra antenita y bueno no podíamos competir entonces tuvimos que recurrir para la solución a la famosa frase de el tamaño no importa vamos a pensar otra cosa y se nos ocurrió inventarnos unas gafas mágicas eran unas gafas que tú se las ponías a la tía y la tía nos elegía a nosotros no sé si eso se puede hacer seguro que alguno de vosotros necesitaría unas gafas de estas no tenemos para todos pero sí tenemos unas para que veáis ahora lo que veía la tía cuando se ponía las gafas esto sí así sí era falso pero bueno funcionaba la explicación de esto es que en GSM existe un parámetro que se incluye en la información de broadcast que cada celda emite que se llama CRO CEL reselection offset que le dice al móvil vale tú de mí percibes un RX LEV el que sea pero a ese RX LEV le tienes que sumar el valor que yo te diga y ese valor puede llegar hasta 60 más con lo cual nosotros no tenemos que emitir para ganar a la celda que le está dando servicio tenemos que emitir para ganar a la sexta celda que le está dando servicio cuando somos el sexto le suma los 60 y ya siempre pasamos a superar la celda que le está dando servicio con lo cual lo que pasa es que hubo que implementarlo porque OpenBTS 2.6 no lo soporta eso va en unos bits que son restocked que son opcionales en los broadcast y hubo que implementarlo se implementó esto además del SI3 requiere creo que es el SI4 bueno se hizo y cuando se hizo pues ya ya funcionó esta foto es de un terminal que estaba ahí y desde aquí se registró contra nosotros vale o sea que este tema solucionó este problema vale esta era la parte omnidireccional ya por fin habíamos triunfado después de cuantas veces nos ha salido la patada en la cara esta pero lo habíamos conseguido ya solo quedaba la parte la parte sencilla la parte de la antena directiva esto esto es una vez ya ya estás cerca pues la idea que dice antes sacas una antena directiva le dices al sistema no estoy en modo direccional entonces que sacara una una barrita en la consola de texto en el curso hay una barrita que si estás apuntando hacia donde no está el móvil pues recibes menos potencia vale ese grafiquito de ahí ahora sí que mediríamos potencia recibida y que cuando apuntes al móvil pues recibes más potencia vale dijimos esto esto en en dos horas esto está en dos horas no podía ser no ni siquiera esta podíamos podíamos triunfar sin sin sufrir bueno el problema era que las medidas eran súper oscilantes así que sí que nos sí que nos sí que funcionaba o sea así que si apuntabas lejos oscilaba entre valores pequeños si apuntabas hacia ellos oscilaba entre valores mayores pero oscilaba una cosa que era que te volvías loco no sí yo creo que sí a ver a ver a la izquierda era difícil de usar bueno la explicación la encontramos afortunadamente relativamente rápido y es que nos acordamos que que hay un mecanismo de regulación de potencia para que el móvil limita la menos potencia necesaria para que consuma la menos potencia la menos batería necesaria la estación base siempre le dice bueno baja la potencia baja la potencia que te oigo de sobra y a ver a ver ahora no te oigo sube sube la potencia pues ese mecanismo está también en marcha cuando estábamos así cerca entonces hacía que baja baja la potencia uy no no sube 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 no 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 baja 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 nos volvía locos total que bueno pues buscamos en el código fuente donde estaba implementado ese mecanismo y simplemente le hicimos que cuando pasábamos al modo direccional desactivara ese mecanismo definido por la norma que estamos rompiendo la norma en fin en este país le da igual en este país en el que estábamos quiero decir bueno pues en el resultado final que ya estamos ya os vamos a enseñar el sistema real que pinta tiene el hecho de estar en un sitio que había naranjas la verdad es que nos vino muy bien porque aunque comimos muchas naranjas los cajones donde van las naranjas son ideales para esto por varios motivos primero porque permiten muy bien la ventilación y entonces todo el tema de refrigeración esto se calienta esto tiene potencia todo el tema de refrigeración pues no es un problema y luego permite también muy bien meter ahí los componentes con bridas pues ahí está la fuente de alimentación el amplificador de potencia el amplificador de bajo ruido los dos filtros un triple de Leroy Merlin el duplexer la USRP y el switch este de antena donde poníamos la direccional o la omnidireccional que lo hacíamos también manualmente aquí en esta foto no se ven las antenas está el GPS esto es un GPS normal y corriente vamos USB y ya está esta es la pinta que tenía el sistema embarcado en el coche en los asientos traseros y la y la antena la antena que usábamos al final esa que veis al principio de la presentación esa no iba bien no conseguíamos nada era una antena muy mala cogemos una antena un poquito mejor lo que pasa es que esta antena es de las que se ponen en el coche que hay que taladrar la carrocería y entonces no nos apetecía hacerlo así que tuvimos que hacer un apaño para la antena que consistió en comprar un ambientador en el chino meterle dentro silicona y ponerle imanes de estos de diodinio y acoplarlo y entonces tenía la pinta esa lo pintamos de negro con un rotulador indeleble y tenía la pinta esa solucionamos un comentario sobre esto este el sistema en sí al final al final es útil y funciona pero solo ese componente en sí ya es útil de por sí eso lo descubrimos mientras hacíamos las pruebas no lo esperábamos pero claro íbamos haciendo las pruebas conduciendo uno conduciendo el otro ahí tal y a la derecha parece que está lejos claro íbamos despacio más o menos antes o después viene alguien detrás y está ahí que se adelanta que si no no adelantaba ni Dios la gente ve un coche donde por una ventana sale un cable y arriba hay un cacharro y buf bueno ya muy rápido para ver el alcance final del sistema pues el mismo campo que teníamos antes los puntitos azules es por donde íbamos el coche y cada punto era un punto de triangulación que tomábamos las linchetas azules estas son de las posiciones estimadas que nos iba dando que fue viniendo por aquí para la estimación y se fue acercando 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 esto es donde estaba el móvil de verdad donde está pintado el móvil en naranjo y la estrellita amarilla es la estimación final donde fue convergiendo convergiendo nos dijo que estaba ahí estaba bastante cerca esto es más o menos la apreciación que conseguíamos en entorno en campo abierto y en entorno urbano bueno esto para que os hagáis una idea es como unos dos kilómetros y pico de lado a lado de la foto esta en entorno urbano las distancias que consigues son menores porque con todos los obstáculos que son los edificios etcétera pues las distancias que consigues son menores pero aún así pues bueno esto son dos o tres manzanas y esto era el coche estas son las posiciones estimadas el móvil estaba aquí y nos dijo que estaba en la casa de enfrente que bueno llegas allí sacas la antena directiva te pones y miras también hacia arriba hacia abajo a ver si ves la antena o sea la ventana en la que está y si que llegamos a apuntar exactamente a la ventana donde estaba la antena directiva no solo te dice te aumenta la precisión sino que luego claro la parte omnidireccional no te da altura pero la antena directiva si te puede dar altura a veces poníamos el móvil en una ventana y te vamos más o menos pero si que te decía hasta ahí así que ya lo último ya para terminar os vamos a enseñar unos vídeos del sistema como es lo primero la consola de navegación omnidireccional de N-Curses bueno es un vídeo muy cortito solo para que veáis como es fijaros que aquí tiene bueno esto está sanitizado para que no se vean los sims y las coordenadas y todo eso pero lo que te va diciendo aquí son los puntos de triangulación que va cogiendo a partir del tercer punto ya empieza a triangular aunque la ventana sea de 200 pero a partir de sigue cogiendo puntos de triangulación que te dice el centro del punto y el radio que le está dando esta es la posición estimada y esto es una ventana de ayuda a la navegación que te dice el rumbo hacia el que está el objetivo y la distancia y con eso bueno pues ya ya puedes ya puedes conducir tuvimos un problema con esto David y yo que fue que claro cuando esto lo empezamos a probar aquel día David iba conduciendo y iba de copiloto entonces estábamos ahí conduciendo yo le decía vamos por ahí por la carreterilla le decía venga pon rumbo 160 grados el tío ahí ¿dónde está el norte? hostia que te comes el ceda al paso después de 5 minutos de esta interacción el tío para el coche en el arcen y me dice joder tío chincheta azul chincheta roja muy enfadado así que casi nos obligó a desarrollar un interfaz para iPad que claro que facilita mucho la navegación es lo mismo no tiene integrado todo lo que tiene la otra consola pero la parte de ponerla ahí y ir conduciendo pues esa te la soluciona la chincheta azul es donde tú estás y la chincheta roja es donde te dice que está dando el target todo esto si veis es el mismo mapilla que os hemos puesto siempre la misma evocación aquí el coche ahora se está alejando ahora damos la vuelta volvemos y el target si os fijáis se va moviendo porque cuando tú pasas cerca de él o sea si tú estás siempre en el mismo lado lejos pues la precisión es menor pero si pasas cerca de él y te vas hacia otro lado ya en ese momento el sistema es muchísimo más estable y mucho más preciso o sea se trata de conducir bastante de conducir bastante por ahí ¿hacia dónde? bueno pues el propio sistema te va diciendo hacia dónde como tienes ahí la chincheta pues tú te vas acercando y en el momento que ya te acercas el sistema empieza a ser muy muy preciso bueno a veces hay ejecuciones que nos salen muy bastante impreciso ¿no? de 200 metros de imprecisión como mucho pero normalmente la precisión suele estar entre 25 30 metros y eso algún día malo pues 200 ¿no? y luego os vamos a enseñar la parte de la consola la parte direccional de la antena lo que tenemos es que cuando le damos a un botoncillo ahí que está por ahí en el menú que aparecerá luego ya se ha registrado ahí el INSEE y tal el EMEI y te dice Monitoring Omni ¿no? ahora tú le das un botoncillo y te va a decir Monitoring DIR o sea ves Monitoring DIR y entonces la consola de ayuda a la navegación se sustituye por por la por esta parte aquí si veis todavía no habíamos solucionado el tema de la oscilación todavía oscilaba porque en esta ejecución poco pero bueno no hicimos el vídeo ya con el tema solucionado sí que se ve que cuando apuntas pues te da mucho más valor y cuando no apuntas te da ahora volvemos a no apuntar y te da y te da mucho menos te dice lo que está emitiendo el móvil porque solo sabe la estación base y te dice el path los completo de potencia que estamos calculando y en fin esto es esto es el sistema espectacular enhorabuena yo me adelanto y quiero hacer una pregunta si tenemos una zona urbana yo coloco un coche fijo que me sirva de referencia y que esté hablando con él y el otro esté hablando con él y pongo otro al otro extremo de mi diámetro la precisión como mejoraría yo creo que eso mejoraría la precisión o sea tener más estaciones siempre va a mejorar la precisión OpenBTS soporta sistemas multiestación a partir de la versión 2.8 y es una cosa que se podría plantear siempre y cuando la precisión que tenemos no sirviese para el objetivo pero complicaría o sea está chupado si ahora bueno felicidades por la charla y os quería preguntar esto lo habéis probado en zonas abruptas o de montaña algún país con montañas no no hemos no hemos probado en países con montañas el efecto que tendría la montaña es que la montaña al final el problema que tendría el sistema con las montañas sería el mismo que tienen los operadores para dar cobertura en zonas entonces si tienes un obstáculo grande igual sea un edificio sea una montaña pues tienes una zona de sombra y eso te desvirtuaría te desvirtuaría bueno tu señal llegaría a menos sitios o en esa zona de sombra tendrías más problemas para llegar tendrías que conducir por arriba y por abajo a ver como conduces por la montaña con el coche depende de las carreteras que tengan esas montañas pero bueno lo que es la precisión una vez consigues que la señal llegue porque hay carreteritas y conduces por un lado y por otro y tal no debería afectar mucho porque al final lo que estamos midiendo son retardos en tiempo y la precisión de distancia no debería afectar demasiado lo que si sabemos es que el terreno hace mucha sombra pierdes distancia pierdes alcance eso si lo sabemos porque es que en cuanto te metes en un valle un pequeño valle y tal y luego sales las medidas dejan de llegar con fluidez el terreno hace mucha sombra por eso ese es el motivo por el que las torres están en alto hola bueno enhorabuena genial la charla como siempre todas las que dais ¿cuánto pesa el equipo en completo? por curiosidad a ver este ¿cuánto pesa? ¿en kilos? sí este equipo a ver es un prototipo quiero decir los amplificadores tal se podrían reducir mucho y eso no hemos trabajado en eso obviamente porque no era nuestro objetivo esto pesa pues no sé cada cacharro de esos que habéis visto puede pesar entre medio kilo y kilo y medio o sea que en total pesa pesa o sea no se puede transportar ese que habéis visto en una mochila no se puede sí que es verdad que toda la parafernalia de equipo se puede hacer en un equipo así o sea tú lo diseñas contratas el diseño a medida y dices quiero un amplificador un filtro un duplex todo que me lo pongas aquí y se reduciría mucho o sea creo creo que eso no es un problema del sistema de este sí no lo puedes llevar ahí y tal pero esto es un prototipo si el sistema se quisiera hacer ligero se podría hacer sin ningún problema pero este pesa vale está pensando que el otro día vimos que con una fonera y cuatro motorcitos te haces un drone lo ibas volando por ahí podrías ir localizando también la de reducir el peso el hecho de hacer un drone ayudaría mucho ¿por qué? por el tema de las sombras porque eso te lo reduce o sea en cuanto subes estás en mejor posición de repente tendrías mucho más alcance o sea si el coche alrededor del coche tiene como dos kilómetros de radio que está dando cobertura si eso en vez de estar a nivel de suelo estuviera a 20 metros de altura o a 10 metros de altura el radio que estás cubriendo es muchísimo mayor para que os hagáis una idea de cuánto importante es esto de la altura nosotros hemos hecho pruebas en la que uno iba conduciendo y el otro estaba donde estaba el móvil y el que iba conduciendo iba con el teléfono móvil hablando con el otro y le decía a ver que te pierdo que te pierdo el otro hacía así solo levantar el brazo y ah ya te tengo o sea que lo de la altura es muy importante gracias buenas impresionante charla aquí abajo por la fila el DICE o sea cómo afecta el tema de estar conversando con el teléfono que estáis trackeando al sistema tal y como lo tenemos el móvil no puede estar hablando con la operadora porque cuando como conseguimos que se venga a nosotros es que decide dejar al operador real y cambiarse a nuestra estación base entonces eso mientras hay una llamada en curso no se produce el procedimiento de reselección de celda habitual del móvil cuando está en modo idle sino que lo que se produce si se produce en cambio de celda es un handover y esa es la red que en este caso sería la real la que le dice al móvil ahora en vez de esta celda te va a atender aquella el móvil no tiene control sobre eso entonces para que para que consigamos capturarlo tiene que ser en un momento en el que no tenga una llamada establecida muchas gracias perdonad que me meto aquí y usurpo entonces si yo quisiera evitar que me tracearan así si dejo una llamada permanentemente viva ¿estoy a salvo? con la técnica que hemos usado sí con el sistema tal y como está ahora sí pero yo creemos que habría forma de saltarse eso o modificando el tema pero como está ahora como está ahora la respuesta es sí si tú tienes una llamada establecida no se va a producir el registro en nuestra celda y por lo tanto no vamos a poder localizarte una manera sencilla aunque un poco burda sería ir con un llamar entonces interrumpes la llamada y de repente ya estamos en la situación que queríamos que otra limitación del sistema es que solo es un sistema 2G o sea como 3G nosotros no lo hemos roto y bueno se podría atacar a sistemas 3G a terminales 3G haciendo una inhibición de frecuencia en 3G y pasándola a 2G o haciendo una inhibición de frecuencia selectiva que no tenemos la capacidad de hacerlo pero sí creemos que sabríamos hacerlo en fin bajando de 3G a 2G se podría hacer pero el sistema realmente solo funciona en 2G ¿a qué? entonces si si sabemos la zona por donde nos han robado un terminal podríamos localizar al chorizo bueno el sistema no está el sistema no entiende de chorizos el sistema mientras sea un dispositivo GSM y tú sepas el IMSI o el IMEI y resulta que cuando vas conduciendo con el coche le acabes dando cobertura o sea que aciertes la zona por la que está el sistema lo encontraría lo que parece que es un sistema de localización de móviles un poquito caro para te sale más barato comparte otro móvil pero pero si fuera impresión si fuera necesario sí sí que se podría ese modelo de negocio no lo habíamos pensado lo dejo con la lenguasa pero para quien quiera mostrar su móvil se apunta nuestro compañero Raúl que esa línea de negocio no se nos había ocurrido igual podemos vender eso como servicio ¿no? gracias hola primero felicidades por la charla realmente muy buena y la pregunta es ¿han probado si funciona con otras frecuencias? ¿con? ¿perdona? con otras frecuencias para otros países hemos probado en 900 o sea ¿sabéis que GSM funciona? 900, 1800 y luego está la banda de 3G que son 2,7 creo hemos probado en 900 y en 1800 ¿el resultado es el mismo? es el mismo y en 850 no lo hemos probado pero la USRP también lo soporta y no tenemos duda de que el resultado sería el mismo y la otra consulta y la última es si tiene estimado el costo del equipamiento si eso lo podemos decir la USRP una USRP cuesta que 3.000 euros en total con las tarjetas y tal y el reloj tarjeta, reloj tal todo la USRP cuesta unos 3.000 y luego toda la etapa de amplificación todo la etapa de amplificación otros 3.000 más o menos o 3.500 entonces en total el sistema puede estar por unos 7.000 euros 8.000 euros el hardware sí, sí luego lo del desarrollo y la pregunta es si por poner un ejemplo un dispositivo Android ¿se podría acceder desde la API a la información de las células que están emitiendo y poder hacer por ejemplo un tipo de lista blanca que tú desde tu móvil puedas controlar si te asocias a esa celda o no? la respuesta es desde la API no lo sé porque no he programado en Android pero el modo de ingeniería por ejemplo te lo da eso sí, pero me refiero si estás en modo de ingeniero no estás recibiendo llamadas ¿no? no, no, claro desde la API no lo sé porque la funcionalidad de la decodificación del beacon y ese ordenamiento de celdas que os hemos mostrado lo hace la banda base depende del diseño de la banda base si te ofrece un API para consultarlo o no por ejemplo si utilizases en lugar de Android Osmo.com eso sí lo podrías hacer sin ningún problema de hecho se hace pero con Android ni respuesta no lo sé a lo mejor alguno de la sala sabe si ese API está disponible he dicho Android por decir cualquiera a iOS o lo que sea sí, a iOS o lo que sea tiene que haber un API de la banda base que suele estar mucho más cerrada hacia afuera que te permite hacer esa consulta si ese API existe se puede hacer gracias ¿hasta qué punto podéis simular una estación base real? si os podéis hacer pasar por una o sea, podéis clonar una estación base cualquiera totalmente o sea, hacerlo es lo mismo que hicimos con la que nos funcionaba y con la que no o sea, tomas la traza las estaciones bases reales están emitiendo la información de broadcast tomas la traza y configuras el sistema para que emita exactamente lo mismo podemos clonar una estación base 2G totalmente la respuesta es una estación base 2G la podemos clonar totalmente pero con la infraestructura actual hay una limitación y es que no puedes recibir llamadas entrantes ¿vale? eso también lo podríamos solucionar lo que pasa es que tampoco lo hemos o sea, no lo hemos hecho por falta de tiempo pero eso también se puede solucionar o sea la clonación completa de la estación es técnicamente posible no lo nuestro laboratorio no lo tiene solo le falta la parte de llamadas entrantes pero eso podría hacer ya la última pregunta tonta si vosotros tenéis un punto origen donde habéis hecho la primera medición y tenéis todo el tránsito con todas las mediciones ¿no podéis ir interpolando y mejorar la precisión todavía más? interpolar medidas lo que tú dices es interpolar como hacer un continuo ¿no? correcto y añadir ahí una estadística con un corrige, corrige la verdad es que no lo habíamos pensado así que lo añadiremos a la lista de algoritmos que queremos probar para mejorar tenemos una lista de algoritmos que queremos probar para mejorar la precisión yo sé que se está entre 15 y en el peor caso 100 y pico metros bueno querríamos que el sistema funcionase con una precisión máxima o sea con una imprecisión máxima de unos 20 metros y tenemos una serie de ideas de algoritmos que queremos probar que todavía no hemos probado pero lo añadiremos a la lista si miráis ray tracing para el tema de yo lanzo el rayo y tienes un espejo al otro lado a mí me da que vais a llegar a los 0,1 metros pues lo miraremos lo miraremos luego te mandaremos un correito para que nos des referencia sí, sí muchas gracias a vosotros a vosotros a vosotros gracias gracias gracias